Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Navajoa, son, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, entregó la obra de ampliación, rehabilitación y estacionamiento del Hospital General de Navajoa, con una inversión total de 26 millones de pesos. El hospital fundado en 1994, está ubicado en carretera Navajoa-Los Mochis, a altura del kilómetro 604,5 Juárez, y tenía aproximadamente 24 años sin remodelar. Acompañada de la alcaldesa de Navajoa, María Leticia Navarro Duarte y Felipe Gutiérrez Millán, director del Hospital General, la gobernadora resaltó que esta obra tan añorada por los habitantes de Navajoa era una promesa de campaña y hoy es una realidad. También anunció la construcción de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, IEMSS, en dicho municipio, y que se espera inicie su construcción el próximo año. Cuando estaba en campaña eran dos cuestionamientos los de los habitantes de Navajoa, el famoso puente tan añorado y que ya les cumplí y el otro, la remodelación del hospital que ya le urgía una manita de gato, ahora falta el seguro social, no me corresponde por completo, pero sí, seguir gestionando, donando terreno, haciendo todo lo que me corresponde para que se realice esa construcción, subrayó. Los trabajos consistieron en la construcción de la fachada principal y del área de consulta externa, baños, sala de espera, consultorios y farmacia, terminación del área de urgencias, instalación de equipos de aire acondicionados, rehabilitación del área de encamados, así como del área administrativa, colocación de piso, cambio de plafones, pintura, rehabilitación del área laboratorio, construcción de estacionamiento, luminarias y señalización, carril para acceso de ambulancias y área de urgencia, pintura exterior e interior. EXPIRVMAY, 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.